Hola a todos chicos y chicas aquí Al, bienvenidos nuevamente a mi queridísimo y humilde canal y bienvenidos a un capítulo nuevo de Undertale Ok gente ahorita estoy un poquito exhausto porque tenemos que enfrentarnos al boss de Undine Si ya vi estuve intentando derrotarlo, ya intenté grabar este capítulo pero no puedo pasar del boss De las 20 veces que he tratado creo, 20, 15, 30 veces que he jugado solo lo he podido derrotar dos veces Voy a grabar esto, estoy grabando esto justamente después de haberla matado por segunda vez Así que espero que ya por fin podamos derrotarla Pues ya está, basta de huir, allá voy Vale gente no voy a leer lo que ella dice porque ya lo he leído miles de veces y ya me cansa Vale gente vamos a atacar directamente a Undine Hay que ser muy muy, hay que ser muy muy preciso con este jefe Vale dije que no quiero leerte Undine así que dame permiso por favor Por cierto estoy utilizando ahora, ya tengo audífonos nuevos Así que quizás me puedes escuchar un poquito mejor ahorita El sonido se escucha un poquito más fuerte Vale mejor me callo, me tengo que callar ahorita porque si no voy a perder Vale siguiente Ok Ahí también vienen a picar los mosquitos del demonio Vale Y ahora la luz del... vale eso no Perfecto Sigamos luchando Bien le damos justo en el centro Ahorita está fácil pero cada vez se va a poner mucho más difícil Está lento pero se va a poner más veloz Ya vais a ver Ya no sé ni hablar, estoy muy nervioso con este boss Rayos Uff Ya me bajó vida Pero yo te bajaré más vida Vale gente cuando llegues a esta parte Haced lo que estoy haciendo Moverse en círculos Formar un círculo enorme en ese sitio Vale esta es fácil Espero no morir a lo tonto Y vamos a seguir avanzando Vamos bien gente Ok Sigamos avanzando Ah tío le di fuera Me mata Déjame ver una... no no puedo sacar ese objeto todavía Es muy temprano para sacar ese objeto Vamos a seguir peleando con un demonio Uff Veis Se pone cada vez más y más veloz la cosa Cada vez más rápido Eso que todavía no vamos ni por la mitad Muy bien Llegó la hora de curarse Cómete la comida de astronauta Perfecto Perfecto Cuidado Y nos ponemos las gafas Ya vais a ver para qué Las gafas te... te ayudan a no morir muy rápido Vale Seguimos Apenas vamos por la mitad Ok Muy bien Está saliendo perfecto Eso no salió tan perfecto Ok Y ya venimos en el centro Ok Ok Me mata gente Me mata Tengo que curarme sí o sí Si no me mata Vale Lo que estaba esperando Uff Ya no tengo nada para ocupar aquí Hay que darle con todo La música se pone intensa Concentración 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 Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Uff 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 El golpe final El golpe final El golpe final El golpe final gente Muérete ya Jundine Ay por fin Después de Después de ¿Cuánto tiempo llevaré aquí? No tengo ni idea Capaz que ya mismo Grabe esto a las 8 de la noche Creo Capaz que ya son las 7 de la mañana Ya tengo que ir a clase gente Bueno hasta aquí nomás llegamos No mentira Vamos a seguir Perdón por haber estado Muy callado en este Al principio de este vídeo Pero Mirad que Estoy con las justas Estoy con las justas Mira cuánto tengo de vida Un flechazo más De un dine Y estamos muertos Bueno pero esto Todavía no acaba Ya vais a ver por qué Ya vais a ver por qué Eras más fuerte De lo que pensaba Así que Aquí es donde Termina No 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 moriré Alphys Asgore Papyrus Todo el mundo Cuenta conmigo Para que les proteja Nah Cuidado gente Que esto sigue Humano En nombre de los sueños Y esperanzas de todos Te derrotaré Vale gente Pero yo no quiero seguir peleando Una cosa importante Que me di cuenta Y espero que Por estar hablando mucho Me relaje mucho Y ya no Y me salga más Mala jugada Pero Este juego de Undertale Veo que se Te pone en muchas circunstancias De la vida Y Con lo que pasó Con esto de que El capítulo pasado Que un dine Piensa que nosotros Somos malos Porque no ayudamos al niño Pues yo creo que Mirad una cosa Hay que hacer el bien Siempre Siempre hay que hacer el bien Solamente que a veces Las personas A veces ven Las cosas como no son Y te van a A juzgar Así como un dine Un dine nos juzgó A nosotros Pero que importa Nosotros sabemos Que hicimos el bien Así que yo Y como dije No voy a matar a nadie No quiero matar a nadie No me importa Si un dine piensa Que yo soy mala persona O si es que eso Me deja algo después Así como tú dijiste Leslie Este juego te hace sentir mal Por cualquier cosa Que tomes Pero Es un mensaje Para todos Haced lo que mejor Creáis para Vosotros Y para la gente No hagáis daño Así que Igual Ha de haber Alguien Que Que vaya a criticaros Pero Está en vosotros Creer En que Hacemos lo correcto Hagamos el bien Venga ¿Y eso es todo Lo que tienes? Mirad que ya No me baja la vida Un dine sonríe Como si no ocurriese Nada malo Perdonar Un dine te perdono Basta Deja de seguir luchando Patético Vas a tener que esforzarte Un poco más Que eso Dije que soy buena persona No te voy A lastimar No quiero seguir peleando Pelear es malo El cuerpo De un dine Flaquea Un dine Por favor Basta Te perdono ¿Ves que tan fuertes Somos cuando creemos En nosotros? Y ojo Un mensaje Importantísimo Porque al principio Un dine Nos estaba dando Una paliza Porque La veíamos difícil Pero a medida Que fui practicando Ya se me fue Acomodando la mano Los dedos La mecánica Ya a mi mano Ya se grabó La mecánica Y ya se hacía fácil Poco a poco Al final Aunque sea de forma Subconsciente Ya se lo veía Más fácil Y eso es lo que El juego Que está demostrando En este momento Un dine Un dine Un dine está lanzando Sus movimientos Súper rápidos Pero es porque Nosotros fuimos Avanzando Gente Fuimos avanzando Y porque creemos En nosotros Como dice un dine Hay que creer Un dine Un dine Te amo Ahora se porque Papirus También te ama Y porque eres Admirada por ese niño Un dine Por favor Te perdono Hayas tenido Bastante Un dine Hagamos las paces Por favor Es momento De recapacitar El cuerpo De un dine Un dine Basta Espérate ¿Puedo hacer algo más? No No puedo hacer nada Con ella Te perdono No me rendiré Un dine Deja de luchar Ya todo está bien Hiciste tu mayor esfuerzo Y eso es lo que vale la pena Perdonar Lo siento un dine Ja Ja Alfis Esto es lo que temía Es por esto Que nunca te lo dije No No Aún no Espérense que me están picando Las piernas Los mosquitos Del demonio No moriré No No moriré No moriré No grito más Porque así no levanto A mi familia Que ya está dormida No moriré No moriré Se murió Uff Gente Este jefe Me hizo Mucha reflexión Muchísima Vamos a seguir avanzando Y ya no tenemos música Espéranse Déjenme arreglar la cámara Que se ve fatal Vale Ahora si Avancemos Entonces Ya dije Todo lo que quería decir El mensaje De lo que dije Así como tú dijiste El es Este juego Te hace sentir mal Si tomas una u otra decisión Pero Haz lo correcto Hay que hacer lo correcto Y siempre va a haber Alguien que te critique Pero Nosotros sabemos Que hicimos Lo que realmente Es lo correcto Uff ¿Quién iba a creer Que de un juego Se iba Un juego Iba a enseñar Tanto sobre la vida Ring Papirus Hola ¿Qué tal estás? Estaba pensando Tú Yo Y Undine Deberíamos quedar Alguna vez Después de que tú Y yo Pasemos el rato Quedemos en su casa Creo que seríais Grandes amigos Clic Si supiera Lo que acabo de pasar ¿Qué dice? Bienvenido Pero está Le falta la O Madre mía ¿Dónde nos metimos? ¿Al infierno? Aquí no hay nadie Que me atienda Parece que no Y no puedo irme Atrás de esa estantería Así que vamos A seguir caminando No sé a dónde Rayos estamos yendo Gente Ah mira Para tomar agua Es un enfriador de agua Tomas un vaso Sí Has tomado un vaso De agua Y no me cura Lo que Lo que perdí Con Undine Te deshaces del agua Has derramado el agua En el suelo Junto al enfriador Del agua No No quería eso Quería tomarme el agua Sí toma Espérate Es que me están comiendo Vivo los mosquitos Vale Me llevo esto El agua se ha evaporado Por el calor Oh El vaso también se ha evaporado Madre mía Nos estamos quemando Sí No sé cómo rayos Es que estamos Todavía estamos con vida Nosotros también deberíamos Habernos evaporado Eh La muerte Gente ¿Dónde están? Uy Que hay tres caminos Por seguir Vamos a ver Qué nos dicen Estos caballeros Qué 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 Lo siento Undine Como que nos ha dicho Que había un humano Por la zona Así que Como que la guardia real Estamos bloqueando Los ascensores Por ahora Nada Aunque los ascensores No funcionen Lo haremos Lo mejor que podamos Señorita Undine Señorita Undine Yo no soy la señorita Undine Yo soy Al Al player Un youtuber Con unos videos Muy interesantes Aquí en el canal ¿Qué? Vale Este no me dice nada Entonces el ascensor No funciona ¿Y por qué Se acaba de abrir La puerta? A ver Vamos primero Con el señor Quiero Hola señor Tra La La Soy el señor Del río O soy La señora Del río A decir verdad No importa Me encanta Montar en mi bote ¿Te unirías a mí? ¿Montas en el bote? Vamos Porque me siento En mejor compañía Con las personas Y no hay que juzgar Solamente Porque tiene una capa Y porque no se le ve la cara ¿Quién sabe Que sea una buena persona? Vamos a ver qué tal ¿A dónde iremos? A Waterfall Queríamos ir Pues nos vamos ¿No estábamos en Waterfall ya? Pensé que ya estábamos En Waterfall Tra la la He oído a las arañas Tienen una comida favorita Ah sí Ah sí Los helados Son las arañas Ah no O eran donas No me acuerdo Ah ya sé dónde estamos No 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 quiero No quiero Vuelve otra vez Necesitas que te llegue Sí 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 por favor Nos iremos A Hotland Sí 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 Perdón Oye Hotland No queda por allá Creo No sé A lo mejor Sí Conozca otro camino Que no conocemos La sala que va Antes de la sala De las linternas Interesante esto Es igual que el patito El patito ese Que nos encontramos Allá en las cavernas Creo que era en Waterfall No lo sé Vale Entonces solamente Se puede ir por aquí Y por qué Pareciera como si alguien Nos estuviese Apuntando con un rifle Ok Estamos apareciendo En la cámara Esto da mal rollo Hola ¿Quién está viéndome? Aquí ¿Y este señor quién es? Tiene una cara De pocos amigos Hola ¿Otro enfrentamiento? Madre Mía No esperaba Que apareciera Por aquí Tan pronto No me he duchado Apenas estoy vestida Está todo Patas arriba Y Y Eh Hola Soy La doctora Alphys Ah perdón Es voz de mujer Hola Soy la doctora Alphys La científica real De Asgore Pero No soy una de los malos De hecho Desde que saliste De las ruinas He estado observando Tu viaje a través De mi consola Tus luchas Tus amistades Todo Al principio Iba a detenerte Pero Ver a alguien A través De una pantalla Hace que la pilles Con cariño Esto es como Que si estuviese rompiendo Un poco la cuarta pared Gente No sé si os dais cuenta Como En una consola O sea Estamos jugando Un videojuego Y te observa De la pantalla Así como nosotros Los observamos Así que Ah Ahora quiero ayudarte Con mi conocimiento Puedo guiarte fácilmente A través de Hotland Sé de un camino Directo Al castillo De Asgore No hay problema La cosa es que Hay un pequeño Problemilla Hace mucho tiempo Construí un robot Llamado Metatón La idea original Era que fuese Un robot De entretenimiento O ya sabes Como si fuese Una estrella De tele Robótica O algo De todas formas Hace poco Decidí hacerlo Más útil Ya sabes Unos cuantos Ajustes pequeños Aquí Y allá Como por ejemplo Funciones De combate Contra humanos Por supuesto Ey Se está poniendo A sudar Se está poniendo Nervioso Este Este Esta tipa Por supuesto Cuando vi que venías Decidí inmediatamente Que tenía que eliminar Esas funciones Por desgracia Puede que Haya cometido Un pequeñísimo error No le hagáis caso A mi perro Por favor Y Ahora es una máquina Asesina Imparable Ese diente De sangre Jejeje Jeje Pero Si tenemos suerte No nos toparemos Con él Algo me dice Que si nos vamos A topar con él Hablando Del rey de Roma Mira Al robot Que se asoma ¿Has oído Algo? Si Escucho a mis perros Que están nadrando Desde acá Uy Que Hasta Tiembla el suelo Oh no No Yo no quiero Otro enfrentamiento Gente Por favor Ya Mucho con un Dine Oh si Bienvenidos Bellezas Un robot Al concurso De hoy Oh chicos Creo que este Va a ser Un gran show Un gran show Demosle un gran Aplauso A nuestro Maravilloso Concursante Me imagino Que somos nosotros Nunca has estado Antes Preciosidad No hay problema Es muy sencillo Solo hay una Regla Responde Correctamente Ok Al menos No hay que pelear Por lo menos O muere No 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 Si Ya Si podemos morir Y lo peor Es que no he guardado La partida En serio Después de la Tremenda Pelea Que tuvimos Con un Dine Ahora nos toca Con este Puedo Tengo algo Para comer Al menos Puedo Puedo Irme Empecemos Con una Facilita ¿Cuál es el Premio Por responder Correctamente? Dinero Piedad Coche nuevo Quiero Quiero Piedad Ya te gustaría Ay no Este tipo Es malo Es malo Está jugando Con nosotros Eh no 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 Espérate El concurso Continúa Vamos a Vamos a tener Que pelear Fallo Aquí tienes Tu fabuloso Premio ¿Cuál es el Nombre del Rey? ¿Dónde Estás Gore 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 El Señor Felpudito Señor Citanza Alphys Yo que sé Quién será El concurso Continúa Vamos a morir Vosotros lo sabéis Yo lo sé Dejemos de hablar Hablemos de mí De qué están Hechos los robots De esto Demasiado sencillo Para ti Eh El concurso Continúa Aquí tienes Otra fácil Dos Tres Tres A y B Parten Respectivamente Simultánea Eh Yo que sé El tren Se mueve A mil No sé qué Por ahora En dirección De la estación B El tren Se mueve Mal 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 El concurso Continúa Este me va a matar Es hora de sacar La artillería Pesada Madre mía Y ahora Qué va a hacer Con Qué va a sacar En el videojuego Simulador De citas New Miss Cute Esa Me la sé En el cuarto Capítulo Y ella compra Lavas para todos Pero es sabor Caracol Y ella tiene La única Es una de mis Partes favoritas Es un poderoso Mensaje Sobre la amistad Y Alphys 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 No estarás ayudando Por casualidad A nuestro concursante ¿Verdad? Ah Este es Alphys La amiga de Undine La que tanto Undine Nos estaba hablando Mientras peleábamos Con ella O tendrías que haberme Lo dicho Voy a formular Una pregunta De la cual Seguro Que sabes La respuesta ¿De quién está Enamorada La doctora Alphys? Eh... Asgore Asgore Ah vale Le atiné Porque alguien Tendría que incluir En un robot De entretenimiento Capacidades brutales De combate Simple Para impresionar Al señor Asgore Dremur Por supuesto O como Alphys Lo llama Señor De ensueño Con esos brazos Tan fuertes Esa barba lustrosa Como todos Los que Crean armas Busca el tierno Abrazo De un hombre Fornido Alphys Se está poniendo Roja Se está poniendo Se nota Que lo ama Mucho Ay madre mía Pobrecita ¿Acaso Se la puede Culpar De algo? Bueno 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 Con la doctora Alphys Ayudándote El show Pierde Toda la tensión Dramática Así no se puede Continuar Pero Pero Esto solo era El episodio piloto A la próxima Más drama Más romance Más sangre Hasta la próxima Cariz Una pregunta Este tipo Me podía matar Porque no tenía Nada de vida ¿Era un jefe O que era? Porque si era un jefe Y me mataba ¿Dónde me dejaba El juego Antes de un día Justo donde Inició el capítulo Bueno Eso ha sido Interesante Ah ya puedo Caminar Espera ¿Qué pasa Alphys? Deja que te dé Mi número De teléfono Claro Claro Entonces Quizás Si necesitas ayuda Podría ¿De dónde Has sacado Este teléfono? Es Antiquísimo Ni siquiera Puede enviar Mensajes Espera Un segundo Por favor Ah me va a dar Un nuevo teléfono Un iPhone 5 Un Huawei Un teléfono Última generación Toma Te lo he mejorado Puede enviar Mensajes Guardar Objetos Tiene un Llavero Hasta que Hasta te Registrado En la red Social Número Uno Del subsuelo Ahora somos Oficialmente Amigos Sí 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 Esta tía me da un poquito de mal rollo O sea no en el mal rollo de miedo Sino como que Como que está loquita Me voy al baño Ok Yo me quiero ir de aquí Aparte nos ha estado vigilando Este Quiero ir acá Vale gente Hasta aquí nomás vamos a llegar con este capitulazo Que me sacó De aquí Ya se Undine La pelea con Undine me agotó full Ya no puedo Estoy agotado Muy agotado Todavía tengo que hacer Tareas Pero creo que voy a ir a dormir Y mañana que no tengo clase Voy a hacer todo lo que tengo que hacer Así que gente Hasta aquí nomás llegamos con este capitulazo De De Undertale Que tuvo muchísimo muchísimo De todo un poco Tuvo la pelea Con Undine La épica El tema principal De Undine Me encanta Me encanta Me encanta Un jefe Muy complicado Morí muchas veces Más de Más de 10 veces Creo Más de 15 veces Morí con Undine La derrotamos Y sobre todo El mensaje El mensaje Que nos dio Undine Y el mensaje Que a mi se me ocurrió Cuando peleamos con ella Algo épico Creo que primera vez Que Primera vez Que en un juego También hablo mucho Sobre mensajes Porque también Cuando matamos A Toriel También dije Un buen mensaje Y ahorita Con el mensaje Es que este juego Que más les pareció Gracioso Que opináis Sobre mi mensaje El que di Que más Que más Que más Compartan Comentan Suscríbanse Y nos veremos En el siguiente capítulo Para ver Cómo nos llevamos Ahora con Alphys Y por cierto ¿Qué habrá pasado Con Papyrus Y con Sans? Pensé que O sea En muchos Muchas miniaturas De YouTube Sans Es como que O sea Lo ponen En las miniaturas Como si fuera El personaje principal Pensé que Sans iba a salir Apareciendo Pero veo que no Pero bueno Hasta aquí No más lo dejamos Porque ya se me fue Ya mucho tiempo Así que nos vemos En la siguiente Chao Cuidaos